Vale, la voy a poner de gótica, ahí. Vale, ya estoy operativo. ¿Estás Javi? Sí. Laura y John, ¿estáis por aquí sin mute o no? Están muteando. Uy, ¿qué están haciendo los dos? Por el pollito. Creo que le he quitado ya el cheto a la Abigail, ¿vale? ¿Qué cheto? Es que era demasiado cantozo, es que no. 38.000 de vida, déjate. Era nuestra madre. Es verdad, hermano. Ya estoy dentro. Gaby. Espérate, voy a mirar a ver si tengo reparación de esta. ¿Eh? ¿Por qué no haces una rosa o no ha entangado? Yo sé, mira, mira. Mira que siento lontos flama. Vale, 150 de vida. Yo tengo 100. Joder, pero... A ver, espérate. Quédate ahí, que me mira así y sale en el... El Porsche, Josu, el... El que he cogido antes, hostia, ¿cómo se llamaba? 911. 911, ¿el cuál? El turbo. Carrera. Pues sabe. Ah, no sabe. Me cago en la puta. Carrera o turbo, entonces. Son mías del... No tengo algo del plato, que lo miro. Ah, hay bellota. Está rueltísimo, ¿eh? Este personaje. ¿Tú sabes que me da... Espérate, espérate. Me muevo de Discord, un momento. Te muevo, Gaby. Bueno. ¿Qué decías? Que es el turbo, es el... Vale, vale. Vamos para arriba. ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh, mirad la montaña donde caen las... Las cajas estas. Ah, vale, vale. A ver cómo está el tema de las posiciones por ahí. Vete a la posición, me da. ¿Te has metido una hostia? Porque solo hay coches presidenciales de estos tíos. Mira cómo sube esto. Y no es 4x4. A ver. Yo nunca he probado el chip este todavía por aquí. Espérate, me está llamando... Un segundo, un segundo. Dime, Laura. Oye, ¿no estabas con la carrera de coche? Eh, sí, pero no parece que haya mucha actividad, por. No, por si querías que fuera o no. Para hacerme un vuelo por ahí. Eh... Sí, podemos ir. Pero como vaya Pollito con su Porsche, va a ganar la carrera fácil. No, no, yo... No, yo para participar no. Digo, para estar allí y para ver. Ah, vale, vale, vale. A ver, voy a hacer un último llamamiento por Twitter y a ver. Igualmente, si quieres meterte en radio, bájate, ¿vale? Que había mucho ruido ahí en el que estábamos. Va, va. Y, por cierto, ¿qué estás haciendo tú, Laura? La verdad es que nada. Vale, vale. Estamos yendo, Gaby y yo, a la montaña donde la entrega de armas para ver un poquillo la zona y estar más preparada para la próxima. Para ver cómo podríamos colocarnos y tal. Vale. Eh, cuelga la llamada que se me ha quedado bugulado. Se me ha quedado bugulado. Ah, no te cuelgo ahora. Pues nada. Hasta luego. Vale, ya está. Gaby, ¿me escuchas? Sí. Vale. La última vez yo creo que fue justo donde está el palito este. Sí, era ahí. Está donde siempre. Ven, ven, sígueme. Pero por ahí hay otra carretera, ¿eh? No, no, tú ven por aquí a este caso. Voy. Que me sé el sitio justo porque me acuerdo cuando volvimos. Yo me acuerdo por el camino ese. ¡Hostia! 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 ¿Ves? Y luego el mío no era 4x4, ¿eh? ¿Dónde estás? No te veo, ¿eh? Aquí hay una especie de mansión. Es el observatorio. Eh... Ve girándote a la derecha y... Me he tragado un árbol. Luego lo paso, ya verás. Yo creo que esto le queda poco ya, poca vida. Aquí hay, listo. Nada, se me ha quedado, se me ha quedado, tío. Me cago en mi vida, tú. Joder, sí que se rompe, ¿no? Se rompe fácil, ¿no? Me ha gastado ya como 10.000. Joder, yo con la haste que me he pegado ahí, míralo. ¿Y sigue en pie? Y subiendo, vamos, a 200. Joder, a ver, al final me tengo que pillar un BMW para escalar las putas montañas. Me pillé el chip para... Porque digo, coño, lo subirá fácil las montañas, ¿sabes? Es que mi... Si pruebas el que quisís... También, este está sin tuñear. ¿Qué te lo vas a hacer? ¿Qué pasa con eso? ¿Por la montaña o por la calle? Ya me lo dejará cuando te lo pilles. Sí. Si eso, mientras tanto, este no lo tunearé y ya está. Mira, es justamente ahí arriba. Sí, es verdad. Hostia, me acuerdo, tío. Me acuerdo que vine por aquí y estaban aquí los de las mandas. Estaban justo aquí, tío. Sí, que yo moría ahí abajo. ¿Dónde tú? ¿Dónde tú paraste? ¿Ahí abajo? Ahí delante. Oh, yo me fui hacia la izquierda, tío. Es que nos separamos. Aquí estaba yo y el Lucas. Ah, qué pena, tío. Es que para... ¿Desde esta montaña? Es que esta montaña está... Esta es enorme, tío. ¿Cuánto cobras, me dice tú? Si cree que es una putilla o algo, ¿sabes? ¿Qué? Espera, te vamos a buscar un punto. No vamos a hacer como... Es que la montaña tiene mucha altura, ¿eh? Desde el monte Chile a de ahí. Hombre, desde la derecha, ¿no? Quizás. No llego, creo. ¿Cómo? Creo que no llego. ¿Cómo que no? Desde esta de aquí, digo. Ah, bueno, bueno. Esa sí. Creo que sí. ¿Esa cuál es? ¿Te imaginas? Ahora es cuando piden uno y estamos ahí. ¿Te imaginas? Pero si esa es la base militar. ¿Esa es la base militar? Sí. Nunca he ido, tío. Es que no, como no me he pasado el este... Me lo tengo que pasar. Algún día que me raye. Ya es tarde, ya es poco más y sale el 6. Ya, ya lo sé. Espérate que me está llamando. Un segundo. Dime, Laura. ¿Y dónde es la carrera? Que no lo sé. En el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? ¿Dónde abajo? ¿Dónde... ¿Dónde... ¿Dónde está el azul? El avión azul. Vale. Pero en la otra parte. Sí. La otra... Vale. Hacia... Hacia la derecha del mapa. Vale. Venga, hasta ahora. Gaby, vamos a mirar lo de la carrera. A ver, espérate. Espérate. Vale. Uf, casi me la pego, tú. Hostia, pero por ahí coñas, eh. Esto sube de que da gusto, eh. Y baja, vamos. Escucha, igual va la poli, eh. Sí, sí, porque lo has dicho. Sí, sí, lo he dicho. He dicho aposta, coña. Oye, si hay más... Nah, no creo que venga suma. ¿Que no? Ya te digo yo a ti que sí. No, no, no creo. Porque a ver, se van muchos, piensa. Sí, pero él no lo sabe. Igual se piensa que solo hay dos ahí haciendo las típicas garraquillas. A ver, si va a haber ahí más de dos coches, se va a pirar. No debería. Debería de rolear y que le hagan lo que tengan que hacer. O que llames refuerzos. O lo pongo por Discord, en plan... Carrera de coches... Uh, shit. Ya está, ya está. Le quedan dos telediarios. ¿Qué pasa? A mi coche le quedan dos telediarios. A ver si llega hasta... Hasta el garaje. Dime dónde estás y... Y le llevo. Es que ya... Me ha dicho el de cuánto cobras. Que si le llevo. Que he estado aquí en el garaje. Mira, ya que estoy, voy a comprar cajas de esas de herramientas. Porque, madre mía. Oh, Dios. Vaya colito más sexy tengo. Oye, Robert, ¿dónde se mete? Es como una tortuga. Ese hombre... Ese hombre no te creas que vaya a estar mucho por ahí. Ya no, ¿no? Se ha pirado. Igual que Delta. No, no, no. A ver, no se ha pirado del todo. En plan... Seguirá jugando, pero cuando lo apretes. Hombre, no tiene coche. No tiene nada. Que a ver... A ver... A él le hubiera gustado ser policía. Yo lo sé. No, no te creas. Espérate, que me llaman. Eh, prima. ¿Dónde estás? Que no te veo, tío. Hoy me estás llamando demasiado, eh. Porque no me puedo meter en el canal de abajo. Y soy su familia Corleone y no me puedo meter. ¿Cómo que no? No, no me deja. ¿Qué te ha puesto esa que sí? Ahora, pues lo pondrás ahora, cabrón. ¿No? Que en serio que debes de poder. Que... Que no me deja. ¿Dónde estás? Ahora, ahora lo miro. Eh, estoy en el garaje cogiendo un coche. Ahora voy para allí. ¿En serio? ¿Qué pasa? Puta madre. Ahora voy para allí, coño. Pasa, vengo ya aquí. Nene y Cristo aquí. Te cuelgo. Estoy aquí metiendo gasolina. Eh, muevo el ahora. Estoy entrando ya al servidor. Mira, mira, Gaby. En plan, ahora sí. 100%. Pero ¿y por qué ahora se mueve Asa y Lucas? No lo entiendo. Se mueve ahora. Asa y Lucas llevan 20 minutos abajo. No, mentira. Sí. Si me he movido yo a posta porque estaba Asa y Lucas. Pues al segundo de haberte movido tú, se han movido ellos. Pues sí, lo podrían haber hecho antes. Ahora vamos para arriba, anda. Eh, vale, voy a coger el coche. Ah, vale, me voy a desmovil. Y vamos para allí. A ver si el poli viene. Al menos hay acción, ¿sabes? Esto es como transporter. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Buena, Senzo! ¿Qué vas con el porche? ¿A dónde vas con el porche? ¡A tu lado! ¡Hoy estoy de tuning! Ah, pero que hay mecánico por ahí disponible. Sí, hay uno. No, hay dos, pero no hace ni puto caso. No hace ni puto caso. Yo es que... Yo vengo... Yo vengo del mecánico y no había nadie por ahí. ¿A que no? Es que no había nadie. Eh, estaba pollito por allí, ¿eh? No sé, pregúntale por radio. Ah, vale, estos están hablando cosas raras. Voy para... Voy a la mansión, a ver si veo alguno de esta gente. Vale, Enzo, vale. Escúchame, Enzo, que voy a hacer carrera de coches ahora en el aeropuerto, si te quieres animar. ¿Qué estáis hablando? Hola, buenas tardes. ¿A qué hora más o menos lo vas a hacer? Eh, vamos para allí ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué estáis hablando? Es que me ha interesado. Unos asuntillos que tengo por ahí. Vale, vale, Enzo. Y me paso por allí a ver si me da tiempo, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, tío. Hasta luego. Uy, yo me he estado hablando cosas turbias, chicos, ¿eh? Eh, la chaqueta es marrón. ¿Qué te ocurre? Pues que es que yo es que he estado escuchando conversaciones y me ha gustado. Sí, pero es de mala... Es de mala educación interrumpir una conversación. Ah, pero es que si estáis gritando, pues yo me entero, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. Eh, vamos a hacer... Vamos a hacer una carrera de coches en el aeropuerto. Si te... Si os interesa. Bueno, pues a lo mejor no vamos a ir a verlo. Porque tenemos una mierda de coches. Que todavía estoy nuevo y... Entiendo. No tenemos nada malo. Pues si queréis echar un vistacillo, allí estaremos. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre. Nada. Hasta luego. ¿A dónde eres la...? Ah, ya estoy. Mira, ya me salen los de nuestras estradas, está por ahí. ¿Qué ya estás? ¿Dónde? ¿Aquí en el helicóptero? ¿O en el helicóptero? Eh... en el Discord. Ah, vale. ¿Me estás viendo ya, tío? ¿Eh? ¿Me estás viendo ya? Sí, claro. ¿Dónde es lo que vais a hacer? ¿El qué? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Pero dónde está eso? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Eso dónde está? Pero... La idea... Va, lo vamos a hacer así, tal cual, ya está. En el aeropuerto. La próxima la hacemos por ciudad y ya está. Hola. Dime. Por la ciudad tiene que ser un caos. ¿El qué? Por la ciudad tiene que volar. Sí, se puede ver sobre todo. ¿Por qué se me peta cuando estoy aquí, tío? Lo hacemos por la ciudad mejor. En plan, desde el aeropuerto hasta... yo qué sé. Hasta algún punto. Yo lo peoría más guay, la verdad. Lo que pasa es que no se puede ver... del todo. El quien llega y demás, ¿sabes? A no ser que uno de nosotros esté en la otra punta. A ver, ¿estáis por aquí? Fíjate. Quedamos en la entrada. Laura, ¿dónde estás tú? ¿Entonces aquí? En el avión gris, pues justo detrás. El avión gris te... vale. El avión gris. Vale, vale. Ahí me acerco yo. Por si entra alguien... que nos vea así de primeras. Es que se me bupean las texturas. O sea, no sé qué le pasa. Creo que me voy a reiniciar. Reiniciar, si quieres. Es que tengo que ir a dejar el coche y no sé qué. Mira con su motico. Con su motico. Sabes que la mía es igual, ¿no? Copiona. Me quiero comprar la otra. Mira con lo que viene este. Copiona. Eso está ilegal, ¿eh? Eso es ilegal. Eso no puede... Eso no puede competir. Los premiums... Están premidos. Venga, la seguridad aquí. Pa, pa, pa. ¿Y John? ¿Dónde está? Espérate, voy a enviarle un... Perdí. Voy a llamarle. Espérate, voy a llamarle a llamar 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 Ah, le he enviado un mensaje A ver, déjame probar una cosa ¿Cómo se podía hacer caballito con la moto? Con el control Vale Es que no sé cómo se hacía Lo de para adelante, dices, ¿no? No sé cómo es tampoco Ah, yo sé, yo sé No sé si es control y para atrás o no sé No, no, no Atentos todo como Gabi se la pega Venga ¿Cómo lo ha hecho? Con el shift ¿El que ha hecho? Ah, vale ¿Dónde está ahí? Espera, te, otra vez Otra vez del estipulador Eso me lo hacía el otro día el pollito, hijo de puta Y yo, ¿qué? ¿La haces para que choque los pechos desde la espalda o qué? ¿Dónde está ahí? En el aeropuerto ¿En el de abajo? Aeropuerto Entrada Sí, en el de abajo, yo solo está ese, creo Pero es que yo no sé entrar por ahí ¿Qué pasa? Yo, habían dos Habían dos ofreciéndome un trabajo ¿Cómo? Ahí va ¿Qué tipo de trabajo? Creo que era de drogas O sea, si los va de la mafia es el de Sky y el pez Pero tú tienes esas pedres, no tienes la otra que son, que vale 800.000 No, yo tengo esa, yo tengo esta Ah Me, me quiero copar, me, me quiero copar Ya, yo igual, me sabe de la ninja Que yo, yo no me voy a correr, si yo siempre estoy marcha atrás de camas ¿Qué? Mira, da marcha atrás ¿Qué pasa? Es que es una, es que es una burrada Ah, que yo te marcha atrás Sí, da, 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 marcha atrás, se verás Adiós Sí Marcha atrás, corre más que más de un coche Más que la moto, tío No, hombre, correré 150, 147, cosas así No, pero, empezando marcha atrás ganaría igual Si nadie corre con esto Oye, te baja de mi moto Muy bien A ver, es que está guapo tener una moto, pero te mata fácil, ¿sabes? Ya, y como sale la tren y... Yo no he matado nunca Joder, me acuerdo quién se mató con la moto Que he parado de morirse Nadrini, que lo he dicho Cada cinco minutos comprando designadores ¿Sabes cuánto es el máximo de María que se puede coger? O no hay, me refiero, de la plantación 250 chivatos Puedes tener máximo en el inventario Brunex El aeropuerto de la ciudad Hostia, pero es que me he metido en una rotonda aquí Y vamos a algo de aquí Espera, voy para allí Esta es arriba Pone el GPS y... No, es que la han mandado por arriba A ver, súbete conmigo ¿A dónde vais? ¿Yo? ¿Para que me mates? No, me voy a matar ¿A dónde van estos? A buscar a... ¿Qué coche llevas? Hostia, aquí el coche ha metido Pues en mi stink Es que estoy arriba dando vueltas Vale, para, para, para Te he visto, te he visto ¿A quién? A ti, a ti ¿A mí? Paro Soy yo, soy yo Vale, vale Bajo, bajo Encontra la bajada ¿A dónde está? Vale, veo, veo a Gaby Sigue, sigue recto, sigue recto Quita, quita, quita Pérez, Pérez, Pérez Ya está, ya está el puto Capone Tejando los cojones ¡Lul! ¡Lul! No lo sabía yo ¿Está ahí Capone? Ya empezamos Ah, no, ese pollito El pollito pillo Hombre, ¿qué vas a dar en la moto? Te arrenco los huevos Ahí al lado Misión de la carrera Y no hay ni Peter Haciendo la carrera, ¿sabes? Porque no me aparece el nuevo lado Por mirar el puto móvil, tío Buen trabajo Buenas tardes, el puto, tío El puto Capone Me ha hecho mirar el móvil Vamos pa' dentro, Gaby Vente Vente Dolores ¿Dónde estáis vosotros? ¿Estáis en la de salida? Estamos ahí Va pa' allá el pollito Me voy a poner mi coche Me voy a poner mi coche Ah, es tu coche Eh... Ah, que nosotros estoy ahí dentro Mira, mira lo que tú vienes con un... Con un Lambo Dime ¿Qué hay? ¿Habéis empezado ya? Vamos a empezar ahora ¿Al final has podido tunearlo? Vale, pues voy a intentar... No Me ha desaparecido el coche Y... Y eso Y me ha desaparecido Vale, vale, vale Bueno, y hemos tenido que ir a algún sitio y tal Por eso no... Vale, pues Me he ido Por eso voy a hablar Vamos a hacer carreras Pero de dos en dos Ya que como somos pocos Vamos a la meta Y así... ¿Cuánto va a durar el evento más o menos? Nah, un ratillo, nada 15-20 minutos, no más Vale, perfecto Entonces yo creo que sí me da tiempo Vale, vale Vamos a la salida Y lo hablamos Vamos Eh, ¿se han perdido los demás? Espera Eh, ¿chicas? ¿Estáis? Sí No quieren participar creo ¿Pero vienen aquí o no? ¿Dónde estáis? Pues Ah, vale Se la va a pegar, se la va a pegar No, no jodáis No jodáis los coches ¡Uy, va, 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 va! Madre mía Esa era mi mujer ¿Qué te ha pasado? No, no, no El Fenir ese no corre, ¿no? ¿Es que te has hecho caquita? No, no, no corre, pollito Mira, y Laura va a dar la... La de esto de salida Pero no es puesta, ¿no? Yo porque soy mujer Machista Se ha cagado Claro, claro A ver, eh... Hacemos con apuestas, ¿no? Y demás Si no, aquí, ¿qué hacemos? ¿Perdad el tiempo? A ver, es que yo no me... ¡Hala! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, guarda, guarda! ¡Mira, le dispara a la mujer! ¡Hija de puta! Agujereado Agujereado, tú Ahora parece un queso, eso ¿Qué hacemos entonces? Eh... ¿100.000... ¿100.000 por cabeza? ¿Qué pasa? Quien gane... Cena con Rafaelo ¿Qué? 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 ¿Qué te parece, primo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, quien gane Cena con el mudo Que se divertirá más ¿Qué? 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 Eh... Si hacemos 100.000 por cabeza O sea, si participan 2 Pues 200.000 y ya está Simplemente Yo tengo que acompañar Para que saque la mano Por la ventana Cuando haga drift Yo te monto aquí Para darle más agarre Al coche ¿Cuál es el que voy a hacer Va solo, va? Yo no te voy a matar de correr ¿No, Capone? Te va, tío No te voy a ganar de dinero ¡Toma, pelea azul! ¡Guau! ¡Para ti! No llevo la salida Si queréis, eh Ah, pero que Fenix Se puede Con Fenix Gana cualquiera, loco ¿Sabéis? Con el Fenix Que me pago incluso Con el Fenix Yo puedo usar C4, eh A mí no me engañes Que no, que no Que el Fenix No va a correr Ah, vale, vale Que si no ¿Pero quiénes son los primeros? ¿Pero quiénes son los primeros? ¿Tú mudo? Estará callado por ahí Saca la ventana La mano por la ventanilla Eh Gaby, ¿tú vas a participar? Igual no llega Pero contra él no, ¿no? Contra Pollito Contra él no Vale, vale, vale Escucha Pollito Vas a competir Vas a competir contra mí, ¿vale? Uuuu Ya doy la salida Mira, Corleone Pa' ti ¿Vas a Pichita? Pa' ti Cuidao que los dedos esos se pueden cortar Mira, mira A ver, yo doy la salida Increíble Increíble tú hablando, colega Sí, sí Hostia Irina, los bellos de punto No ha puesto a niño Venga, uno Venga, anda Uno Dos Vamos a volar, ¿verdad, bro? Uh Oh, no Me cago en Dios No, tío Qué cagada Qué cagada, tío Encima se va un huevo Pues vaya paliza, ¿no? Tío, ¿se has tampado o qué? Pues vaya paliza Pero, pero, primo ¿Qué te pasa? Qué, qué sonra ¿Cómo? Yo tengo, yo tengo huevos No como tú Yo tengo huevos Claro, yo tengo chocho Pues no tienes ovario Escuchad, la recta cuidado, ¿eh? Follito La recta cuidado Sí, sí, ¿eh? Va, que te voy a dar eso Buenas Buenas Espera, espera, dejaros un momento Oye, pero El deslambro no participa, ¿no? Eh, Gaby, Gaby, aléjate un momento Pues nada, tío Buena carrera Va, espérate Ahora me voy a enfrentar a Gaby ¿Dónde está Gaby? A recuperarlo, ¿no, cabrón? Hay que recuperarlo Gaby, vamos, súbete al coche No me ha dicho exactamente el qué, el qué Pero, vamos, por poder ir a los tíos ¿Contra quién? ¿Contra mí? Va a ganar, Gaby Sí, sí Gana, Gaby Ahora cuando has estado Pichar cerco por allí Hablaré No te preocupes Tú puedes, Gaby Que te incumba, negro Ah, Gaby Como que nadie me incumba Que ha pasado con mi capón Me cago un tío Tío, el poli ni se ha acercado, tío Que cago un tío Mirad la gasolina, eh A ver si no te... Que la peli azul esta No sabe Joder, me podías traer un C4 Para la salida, tío No hay dinero ¿Qué va a dar? Tú la salida, peli azul Un tiro, un tiro al aire Va, venga, un tiro al aire A la de tres Espérate, a ver si te voy a matasar de aquí Échate un poco para el lado Claro, claro Ahí me escucháis Sí, sí, sí Yo sí Vale Una Dos Y tres Ve, chico Uff Oof ¡Uf! No, 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 no te he visto, cabrón, te has puesto tú a mi lado, he estado al lado, he estado al lado ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Rafael, ha habido un fallito técnico, ¿eh? ¿Qué ha pasado? La escopeta que estaba brillada ¡Ay, güey! ¡Ay, mi mujer! Ya está viniendo el MS, no te preocupes Bueno, al menos la carrera Ganar la carrera tiene una mujer No, no la pierdo, no la pierdo, ya viene el MS, hombre ¡Que me ha disparado! ¿Cuándo lo has hecho? Que ha sido así sin querer, que la escopeta estaba apuntando para arriba Estuviendo la luz Ah, vale, vale ¡Lol! Yo le hice una carrera de estas con un Ferrari Con un Ferrari que me veis Si tú eras médico Estás practicando con tu novia, ¿eh? ¡Mujer! Pero es para la escopeta, tío Mi prima me está poniendo a la boca de arriba ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Búscalo, búscalo! ¿Qué? Es que... Ah, viene, viene, viene Tampoco hablo mucho, ¿eh? Así que... Porque no sé mucho, la verdad ¡Córreme, ese! ¡Aquí, aquí! ¡Buenas! ¡Ahí la tiene! ¡Nada, el pistoletazo de salida! Que se ha ido para el otro lado ¡Ay, madre mía! ¡Salilo, salilo, salilo de ahí! ¡Salilo de ahí! Que se muere, no, no se va a morir Estoy aquí ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Señora, qué tal está! Estoy mejor, me duele un poco la cabeza Pero bueno ¡Ah, normal! A la tira ¡Ahí voy! Se ve que tenías hambre y te has desmayado No, no, tenías hambre y te has desmayado ¿Tienes hambre? Sí, yo también tengo hambre ¡Me da agua! ¡Hostia! Y ese... Si no quiere... ¡Me da agua, porfa! ¡Dame agua, porfa! Dale, dale propina, hombre ¡Ya, yo le doy propina! ¡Ya, yo le doy propina! ¡No se preocupes! ¡Toma! ¡Buah, me ha dado agua y todo! ¡Madre mía! ¡Ese, hostia! ¡Ese es mi colega! ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Qué pasa? Nada, la pasta, la pasta ¡Ah, vale, vale, vale! Pero está bien, ¿eh? Está bien O sea, es que... El mío es que tiene buena aceleración, ¿eh? ¡Este! ¡Wow! ¡Tiene bien, ¿no? Sí, 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 sí ¿El Kia merece la pena? Eh... Sí, es un coche bastante bueno A ver, voy a pillarlo Esto aquí no ha estado Eh... ¡Dolores! ¡Pues nada, me voy! ¡Puedes pilar tu linterna! ¡Exactamente! ¡Dolores! ¡Ay, que están todos muteados! ¡Dolores! ¡Este hombre no me vuelvo a acercar, eh! Menudo escopetazo me ha pegado Voy a probar una cosa con tu coche ¡Dime! ¡Qué acabo! ¿Puedo que vas a hacer? ¡Pilla... ¡Pilla 300! ¡Ay, ay, ay! ¡Pilla los 300 justos, eh! ¡Dónde vas con mi coche! ¡Cóge el mío y sígueme! ¡No te apagas, eh! ¡Cóge el mío y sígueme! ¿Qué vas a hacer con mi coche? ¡Probar la velocidad! ¡Dolores! 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 A ver, velocidad punta, está bien. Sí, pero... ¡Uy, yo me voy! ¿Dónde está la recta más larga? No pilla los 300, ¿no? Sí, sí que nos pilla. ¿Sí? Joder, pues no me da tiempo, tío. No, ni a mí tampoco. No me da tiempo. Hombre, si voy aquí y voy girando, a lo mejor. ¡Horo! ¡Buah, buah, buah, buah! ¿Quién no te vea? ¡Buah, buah! Mi mujer me mata. Se me voy a devolver así. ¿A dónde estáis? ¿Que os habéis ido todos o qué? No, vamos a la entrada, a la entrada. No, no vayas por ahí, ven pa... A la entrada. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Toma. Aquí parece esto. Bueno, pues ya, ya hemos terminado esto, ¿no? Eh, ¿por qué, por qué, por qué la parte de delante se está...